Coméntame, Enrique, ¿quién está a tu lado? Bueno, por supuesto que a mi derecha está el secretario de adjunto, Nelson Gagnanti, y el que sigue, Blas Rosales, piruchito para nosotros, e integrante de la Comisión Ejecutiva de la Seleccionaria. Tenemos más de 30 años de ferroviario, así que bueno, con orgullo, ya lo decimos, aprovechando la oportunidad que hoy es el día del ferroviario, y saludamos a través de tu medio a todos los compañeros ferroviarios de Justo Arag, y por supuesto en especial a todos los de la Unión Ferroviaria, tanto activos como jubilados y pensionados. Y desgraciadamente en los 90 fue muy catastrófico para nosotros los ferroviarios, porque veíamos que compañeros quedaban sin trabajo, y bueno, es muy triste eso, porque una decisión política de ese gobierno en ese momento decidió terminar con los proparriles, privatizarlo, y eso por supuesto que llevó a que mucha gente quedara sin trabajo, los pueblos quedaran sin comunicación, y bueno, eso lamentablemente fue catastrófico, y bueno, va a costar recuperar nuevamente los proparriles. Quedó comprobado que lo privado no es mejor, no es más eficiente, simplemente las empresas privadas vienen y buscan la rentabilidad, y nosotros seguimos sosteniendo de que la línea de San Martín es rentable, aunque sea del Estado, es rentable por el recorrido que tiene, puedo decir que el recorrido, ya sea comunicándose hasta Chile, y hasta las puertas de Rosario y Puerto de Buenos Aires, es rentable, con una buena administración, inversión y por supuesto, nosotros creemos fervientemente que se pueden recuperar los proparriles. Mañana, 6 menos cuarto de mañana era el primer... La primera llamada. La primera llamada. Sí, 6 menos cuarto era la primera llamada, y a las 6 era el llamado para entrar a trabajar. Eso lo entiende todo el pueblo acá. Sí. Que era 5 y media, la primera Sirene, 6 menos cuarto era la segunda, y la tercera era a las 6 de la mañana, que ya tomaba el personal, entraba a trabajar. Y eso se propone el año... Terminó en el año 23, que no se llama... Sí. Justo ahora, fue lentamente en el pueblo ferviario. Sí, 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 por eso. Es así que nosotros venimos de... Nuestros padres fueron ferviarios. Sí, sí, sí. Venimos de generación tras generación. Entonces, esto lo llevamos con orgullo ser ferviario. Pero el ferviario se nace, se hace, y uno lo va madurando a través del tiempo, adquiriendo experiencia, porque no hay una universidad que te enseñe a ser ferviario. Claro. ¿Vas a ver como aprendiz primero cuando entras aquí en el ferrocarril? Sí, seguramente. Hoy también podemos decir que hoy se cumple un año de la recuperación de los ferrocarriles argentinos. Pues fíjate que el gobierno anterior oficializó el primero de marzo la recuperación de los ferrocarriles argentinos. Así que bueno, nosotros por supuesto somos representantes sindicales y apoyamos todo lo que sea lo que sea inversión y ferroviaria. La apoyamos porque nosotros somos un ferroviario y queremos que esto camine, queremos que esto funcione, que vuelvan los trenes pasajeros. Ojalá, ojalá que se dé esto, que es muy importante para la gente de Justo de la I, de todo el país, ¿no? Por supuesto, la comunicación. Claro, porque vos fíjate que en entrevistas anteriores hemos hablado de la vuelta del tren de pasajeros, y bueno, está ahí, está a punto de llegar a la buralle, tiene que ser una decisión política. Bueno, para que continúe a Justo de la I, todo va a depender de las inversiones, porque si no, no reparan en vías, no es imposible. Claro, claro, claro. Pero nosotros confiamos, queremos que vuelvan los trenes de pasajeros, y bueno, por supuesto que somos los primeros en apoyar la política provera. Enrique, hace poco tiempo atrás, tenían problemas con las vías acá a la altura de Laguna Oscura, ¿no? Sí, vos fíjate que, por circunstancias de la naturaleza, nos llevó dos alcantarillas a la altura de entre Washington y Laguna Oscura, y los compañeros, tanto de Vía Llora como de Mecánica, y también la gente de Conducción, estuvieron trabajando ahí, de sol a sol, para poder habilitar la vía general, porque nosotros vivimos de esto, estuvieron trabajando de sol a sol, la gente de Vía Llora, Mecánica, y porque querían habilitar la vía, para que no pasen los trenes. Claro. Nosotros somos una empresa de servicio, servicio del transporte, entonces nosotros somos... Tiene que cumplir con el transporte. Que esto camine. Claro que sí. Bueno, chicos, felicidades, felicidad a todos, a pesar que ya se va, alguno se va a jubilar, ¿viste? Pero felicidad. Felicidad para todos, que lo pasen bien y la disfruten. Muchísimas gracias. Gracias, José. Gracias.